Mi votación, que ha sido, e inclusive en mi discurso lo manifesté, que no estoy de acuerdo con este proyecto desde el punto de vista de la definición que hay detrás del mismo proyecto. Y por tanto, para mí, por coherencia respecto a lo que pienso, respetando quienes piensen distinto, y eso por supuesto es que así tiene que ser. Pero respecto a este punto, yo al menos, mi convicción personal, era que yo no podía apoyar este proyecto. Y eso es lo que yo he hecho en la sala, la Cámara de Diputados, así he votado. Y respecto de la norma de quórum, la verdad es cosa que me tuve que abstener, porque no pude llegar a una convicción para poder apoyarlo o rechazarlo. Y cuando uno llega a una convicción, tiene que abstenerse. Y en este caso particular, al menos desde mi punto de vista de cómo se entiende el proyecto, yo al menos no estaba en condiciones de poder apoyarlo.